Minutos antes de salir al Teatro Payá, me encuentro con la Falla Barridonda y su representante, Lara Sabater, a la que le voy a ceder el micro para que le haga una pequeña entrevista a su corte de honor y podamos descubrir un poquito más de ellas. Hola Andrea, ¿cómo estás en estos momentos antes de la presentación? Pues un poco nerviosa, la verdad. Hola Silvia. Pues nerviosa, pero más tranquila de lo que me esperaba. ¿Qué esperáis de la semana de Fallas? Pues una semana muy bonita junto a todas vosotras. ¿Y tú qué esperas Silvia? Pues que sea muy bonita y que nos lo pasemos muy bien. Ya está. No, no, ahora devolvemos la pelota. ¿Qué son ellas las que les contienen a su reina? ¿Y tú, Lara, cómo estás momentos antes de ir a posos de la banda? Pues muy, 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 muy nerviosa, muy nerviosa y emocionada. ¿Y tú cómo esperas la semana de Fallas? Pues esperé pasaros muy bien junto a vosotros, toda la megua familia y la Falla. Pues muchas gracias por dejarnos conocernos más. Me encuentro muy bien acompañada por la Falla, la Mercé y su representante, que estaba calculando cuántos años has sido festera y fallera. ¿Desde cuándo eres? Pues empecé con tres años y fui cuatro infantil, incluyendo reina, presidenta, y ahora llevo tres de corte mayor y este año reina. ¿Y por qué te gusta tanto ser fallera? No lo sé, es algo que no se puede explicar. ¿Lo llevo por dentro? Como todas vosotras me imagino. ¿Qué significa para vosotras ser fallera? Es un sentimiento, yo creo que va todo vinculado con ello. Hay que vivir la fiesta, hay que desde pequeñita mamarla, como se dice, y este año tenemos la oportunidad de volver a disfrutar, tanto María como yo, su regnado. Ya fuimos falleras con ella, cuando fuimos pequeñas, ya la repetimos once años después. ¿Y para ti qué significa? Pues similar a lo que ya has dicho, es muy importante, significa mucha emoción, y no sé, es difícil muchas veces de conseguir y por eso es un sueño. ¿Y vosotras, cómo definiríais el sentimiento fallero? Pues es un año que está lleno de emociones y es muchas ilusiones y está cargado de momentos únicos. Por supuesto, un honor compartirlo al lado de nuestra reina Merche. ¿Y para ti? Es un año lleno de ilusiones y un sentimiento muy profundo que desde pequeñita, sí. Bueno, pues me alegro mucho y espero que lo paséis ahí dentro muy bien y sin nervios, chicas. Ahora me encuentro con la representante de la falla, Sociedad Cardenal Tarancón. ¿Qué nos contará ella misma? ¿Qué se siente al representar a su falla? Pues algo muy bonito, emocionante, emocionante y espectacular. Bueno, María Jesús nos está diciendo que no es la primera vez que es fallera, pero sí reina. ¿Cómo lo has vivido otros años, diferente a este? Pues no es lo mismo. Ahora, por ejemplo, siento una emoción grandísima por representar a mi falla. ¿Y junto a tus falleras de la Corte de Honor? Mis falleras, sí. Todas ellas. Conmigo, que somos geniales. Son geniales conmigo. Espero que lo pases muy bien ante todas las fallas y, por supuesto, ahí dentro. Vale, muchas gracias. Estoy ahora con la falla Club 53 y su presidente Xavi Calde, que nos va a presentar de una manera especial a toda su reina, a todas sus falleras. Bueno, estas son las meas falleras del 2017. Ella es María Moros, que es la fallera mayor de la falla del 53. Ella es Blanca Capella, que es parte de la Corte de Honor. Marza Mora, que no tenía muchas ganas de ser fallera, pero sí la tenemos. El fitxaje de enguany. ¿Vas presenta de tú? Yo me he dicho Ana. Muy bien. La mea chiqueta, María Bérnia. La piquera que me faltaba. La mía Carmen. Y esta la mía de las alquí es aposta para enseñar a volar. Isabel Puster. ¿Ya, no? Sí. Muchas gracias. Estoy ahora con la falla Cuars de Calatrava y le voy a ceder mi micro al presidente José Poveda para que nos presente él mismo a sus falleras. Bueno, voy a empezar por la Corte de Honor. Ella es María, llevamos presiones en la falla. Hola, María. Hola. ¿Estás muy ilusionada por ser fallera por primera vez mayor? Claro que sí. La siguiente es Yasmina. Ella ya ha formado parte muchas veces de nuestra Corte de Honor y incluso ha sido reina de la falla. Hola, Yasmina. Hola, buenas noches. ¿Estás ilusionada por acompañar a tu hermana como reina? Sí, la verdad que sí. No podía faltar. Ana es la siguiente y es la primera vez que forma parte de nuestra comisión. Ana, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Estás nerviosa? Un poquito. Sara ya lleva también con nosotros en la comisión varios años, pero nunca ha sido fallera. Y por primera vez se pone en el traje de valenciana. Buenas, Sara. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. ¿Ilusionada? Mucho. María también ha sido fallera mayor infantil de nuestra comisión hace unos años y este año repite como corte de honor. Hola, María. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Nerviosa? No, tranquila. Y bueno, la más veterana de todas las falleras, Marta, que lleva con nosotros siendo fallera tres años y este año repite otra vez. Hola, Marta. Hola. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? No, parrés. Y por último presentará a la reina, Irene, que también ha formado parte tres veces de la corte de honor y este año ya le tocaba ser la máxima representante de nuestra falla. Hola, Irene. Hola, buenas noches. ¿Te encuentras bien? Un poco nerviosa. Pues nada, esto es todo por hoy. Gracias. Estoy ahora con la falla del corredor y su máxima representante. ¿Qué significa para ti que es reina? ¿Quién te acompaña contigo? Pues me acompaña. Bueno, ya me imagino que debes ser primas porque ella es de Almazora. Sí. ¿Cómo te has venido aquí desde Almazora? Porque mis tías y mi familia están aquí, entonces pues... Esto. ¿Y para ti qué significa estar con ellas? Pues yo es que como soy de Torreblanca y también mi madre es de aquí, le hacía mucha ilusión a mí también y mira, he terminado aquí. Son casi todas forasteras, excepto la reina, ¿no? Tú serás de aquí. Yo soy de aquí. De fuera vindrán que de casa nos tirarán, ¿eh? Que nos acompañarán, nos acompañarán. Pues me alegro de haber hablado con vosotras un rato y haberos tranquilizado antes de entrar al ruedo. Muchísimas gracias. A vosotras. Estoy acompañada con la fallera mayor de la Bosca, la señorita Miriam Rivera, a la que le voy a ceder el micro para que nos presente un poco a su corte de honor. Aquí tengo a mis ocho falleras. Os presento a Sandra Muñoz, a Chudit, a Patricia, a Marta, a Estefanía, a Bárbara, a Sandra y a Jenny. Y nada, que nos diga algo Bárbara mismo que ha repetido este año después de estar en la corte de la reina fallera de Burriana y porque ella era la fallera mayor este año de mi falla, hemos tenido que repetir todas de fallera y aquí estamos, nueve, ni más ni menos. Pues nada, eso, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Ahora me acompaña la falla de Don Bosco y su representante, que ahora nos dirá cómo se llama, se van a presentar una a una. Hola, me llamo Isabel Andrés y soy la fallera mayor 2016 de la falla de Don Bosco. Bueno, me gusta ser fallera porque desde toda la vida me lo han inculcado y la verdad que me gusta mucho. Hola, soy María Pilar Ventura y soy parte de la corte de honor de Don Bosco. Y me gustan las fallas porque ser fallera ha sido un sueño que he tenido toda la vida. Hola, soy Pablo Macano y formo parte de la corte de honor de Isabel Andréu de la falla de Don Bosco. Y me gustan mucho las fallas por el ambiente que se crea en las calles y el color que tiene Burriana en fallas. Hola, soy Verónica Járquez de la corte de honor de la falla de Don Bosco. Y me gustan las fallas porque me ha gustado siempre desde bien pequeña y eso. Hola, yo soy Marta Silvestre, formo parte de la corte de honor de la falla de Don Bosco 2017 y soy fallera en un año porque es un año muy especial y no podía faltar. Hola, soy Sofía Alonso García, formo parte de la corte de honor de la falla de Don Bosco y soy fallera porque quiero seguir la ilusión de cuando era pequeña. Hola, soy María Salfón, soy de la corte de honor de la falla de Don Bosco y me gusta ser fallera porque ha sido mi ilusión desde pequeñita. Muchas gracias, chicas, por habernos dejado conoceros un poco más y que tengáis mucha suerte ahí dentro y que nos pongáis nerviosas. Gracias. Está conmigo la falla La Vila y se van a presentar ellas mismas. Yo soy Clara, la reina de la falla La Vila. Yo soy Paola de la falla Barri La Vila. Yo soy Clara de la falla Barri La Vila. Yo soy Celia de la falla Barri La Vila. Hola, yo soy Mónica de la falla La Vila. Hola, yo soy Caida de la falla Barri La Vila. Yo soy Sandra de la falla Barri La Vila. Hola, yo soy Calicia de la falla Barri La Vila. Hola, yo soy Cáfrica de la falla Barri La Vila. Soy Irene de la falla Barri La Vila. Bueno, chicas de la falla Barri La Vila, que lo paréis muy bien en esta noche tan especial y que no tengáis muchos nervios. Muchas gracias. Estoy ahora con la falla Sociedad Cazadores. con la Corte de Honor, compuesta por Elena, Clara y Elizabeth. Y les voy a pasar el micro a ver qué me cuentan. Bueno, pues buena nit. Anem a hacer un choc que es, anem a preguntarnos una cosa a cada una. Aixina que yo le pregunto una cosa a Clara y es, después de tantos años de fallera, ¿qué es especial este año? Bueno, pues este año es diferente. La falla anaba después y, bueno, han hecho así un poco de combo y estrés para ser falleres de esta falla. Y aparte, pues bueno, tengo un chiquet y peré y pues tengo ilusión de ser fallera a otra vez. Bueno, ahora va a hacerle una pregunta a Eli. El año que viene para el 75 aniversario, ¿repetimos? Pues evidente que sí, claro que sí. Ahora yo voy a preguntarle a Elena. Elena, ¿nos cuentas quién te sube? Bueno, pues me sube al escenario igual que a todas ellas. En este caso, mi marido. El suyo también es marido y el suyo espero que sea futuro. Y están, la verdad, muy nerviosos porque no han subido nunca ni son falleros. Así que estamos también ilusionadas de que no suban ellos. Muchas gracias, chicas, y pasarlo muy bien esta noche. Y espero veros al año que viene. Estoy ahora con la falla Sancho Sede y su presidente Rubén, al que le voy a ceder el micro para que nos presente él mismo a sus falleras. Hola, buenas noches. Yo os presento con el número uno, la gran Sonia. Hola. Con el número dos, la espectacular Paula. Hola. Con el número tres, la genuina Alba. Hola. Con el número cuatro, la simpática María. Hola. Con el número... ¿Cuánto llevo? Cinco. La guapísima Carla. Hola. Y con el número seis, la inmejorable y superreina Elena. Hola. Un saludo. Venga. Estoy con la falla Club Ortega y se van a presentar ellas mismas. Soy Mercedes Enrique Benedito de la Falla Club Ortega, dama. Y me gusta ser fallera porque ha sido mi sueño siempre. Yo soy Judith, soy la reina y me gusta ser fallera porque puedes compartir con las mejores personas ese sentimiento que nos une. Yo soy Sofía y soy corte y es que soy fallera pero porque me encanta la emoción que tienes cuando te vistes y todo en general. Bueno, chicas, pasarlo muy bien esta noche y a disfrutar. Estoy con la falla Rey Chagume I y su representante Ana, que él va a hacer una entrevista a su corte. Bueno, ¿tú estás nerviosa, güey? De momento no, pero bueno, a lo mejor en ese momento un poquete. ¿Y tú? ¿Estás emocionada por esta noche? Sí. ¿Tenías ganas de que arribara al momento? ¿Y tú cómo estás? De momento bien. Ahora cuando llegue ahí delante ya veremos. ¿Qué esperas de esta noche? Que sea mágica, como siempre. Bueno, pues os deseamos que sea mágica y que os lo paséis muy bien, chicas. Estoy ahora con Lidia, la presidenta de Chicharro, que va a presentarnos ella misma a sus falleras. Bueno, pues así, comienza en Perla. Daya Piquel Martín. Daya Piquel Martín. Rocío Tormos Llopis. Andrea Clara Montellopis. Me encanta sonriure, Andrea. Roser Blasco Garí. Muy bien, Roser. Charlotte Deuchabasso. Superpaga, porque es la primera vegada que es fallera mayor. Clara Rosado Hernández. Clara, lo hace muy bien todo, siempre. Y así tengo que la fallera mayor de la falla plaza de Chicharro, que se dio. Andrea Migueleta Agustí. Que está muy emocionada, porque es la primera vegada que es fallera mayor. Gracias, y yo soy Lidia Branjadell. Ya, ya. Estoy con la fallera mayor del Centro España, Claudia, que nos va, bueno, vamos a jugar a un juego. Ellas les van a hacer unas preguntas a sus compañeras y empieza la reina. ¿Por qué ha sido este año fallera, Belén? Porque me gustan las fallas y porque prometí ser fallera si tú eras reina. ¿Qué es lo que más te gusta de las fallas, Ana? Poder disfrutar con la gente que más quiero de estas fiestas y poder disfrutar de las fiestas del pueblo, que son lo mejor. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta noche? Que por fin podré tener mi banda, que he estado esperando muchos años para poder ser fallera. ¿Y qué opinas de tus falleras? Que mejores falleras no podía tener. Que cada acto me hacen que se me salga una lagrimita y que son increíbles. Me acompaña Fausto, uno de los presidentes de la Falla Barri-Valencia, que nos va a presentar él mismo a sus falleras. Hola, buenas. Pues en primer lugar tengo al mismo costado la matrimoneta, Aida Feliu Torner. Después tengo a Jenny, Raquel, Judith, Paloma, Sara y la reina Estefanía. Espero que paséis una noche muy especial y sobre todo para ti. Estoy ahora, por último, con la falla de Asamblea y que le toca en último turno desfilar. Su fallera mayor, Verónica, nos va a presentar a sus falleras. Hola, pues mis falleras son Samantha, Melanie, Ángela y Desiré. Cuéntame qué son ellas para ti. Pues es como un trocito que me aportan cada una, que hacen que llene todas mis fallas. Sin ellas en verdad no sería lo mismo. Es como que me acompañan, me acogen, me llevan. ¿Y qué les dirías para que no estuvieran tan nerviosas esta noche? Que lo harán súper bien, que ellas ya lo llevan en la sangre. Y bueno, ¿y su presidente, Manu? Sí. ¿Qué les dices tú a tus falleras? Pues que lo paséis lo mejor posible y en naturalidad. No res més. Y pasa algo, tranquilos que todos aplaudiran. Nos enriurem y no pasa res. Demá más y mejor. Pues que lo paséis muy bien, chicas. Ahora con la Corte de Honor de Laura Conde, ¿qué nos va a contar? Nos van a contar cada una cómo se llaman y qué significa para ellas formar parte de un año tan especial. Yo me llamo Esther Poms y para mí formar parte de la Corte de Laura es un orgullo porque soy muy amiga de ella y pues una ilusión. Hola, yo me llamo Gemma Gil Capella y formar parte de la Corte de Laura es algo muy especial y era algo que deseaba desde que ella se presentó y nada, disfrutarlo con ella. Yo soy Ilenia Pastor y ser de la Corte de Laura es todo un honor porque la conozco desde hace mucho tiempo y tenía mucha ilusión de acompañarla. Yo me llamo Tania Pérez Gil y ser de la Corte de Laura fue una sorpresa muy emocionante y que esperamos que este año sea increíble. Hola, yo soy Nerea Bertolín y la verdad es que el sueño de Laura también quiero compartirlo con ella y espero que salga genial. Hola, yo soy María Poveda y para mí formar parte de la Corte de Laura es cumplir un sueño junto a una persona muy especial, que es ella, y junto a toda la Corte y las damas. Hola, yo soy Carla Fondemora y formar parte de la Corte de Laura es algo muy especial porque me hace mucha ilusión compartir el año con ella y con todas las demás. Hola, yo soy Silvia Devis y me parece un sueño muy importante para Laura y he formado parte de su Corte de Honor de la Falla y me gustaba mucho acompañarla. Estoy muy contenta. Hola, yo soy Elena Collado Torralba y aparte de ilusión y ser un honor, para mí es amistad, la amistad que tendré con ella y con el resto de la Corte. Hola, yo soy María Torralba y para mí está siendo un año maravilloso y que no quiero que se acabe nunca. Muchas gracias, chicas, y esperemos que os lo paséis muy bien durante todo este año.